¿Sabías que la cirugía robótica es el tratamiento quirúrgico de elección para el cáncer de próstata? Hola, soy el Dr. Bernardo Gabilondo, urólogo de la Unidad de Urología de Médica Sur. El día de hoy te vamos a platicar del cáncer de próstata y cuál es el manejo más avanzado en la cuestión quirúrgica para esta enfermedad. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres en nuestro país a partir de los 50 años de edad. ¿Y cuáles son los factores o quienes son más propensos al desarrollo de esta enfermedad? Bueno, quienes tengan antecedentes en rama directa, ya sean abuelos, padres o hermanos, tienen una mayor predisposición para el desarrollo de cáncer de próstata. ¿A partir de cuándo debo yo de acudir o atenderme con el urólogo? Esto debe de ser a partir de los 40 años de edad y consiste en una prueba de sangre y exámenes de rayos X, que esto tendrá que ser valorado por el urólogo que es el especialista adecuado. ¿Cuáles son los síntomas o cuándo debo yo de preocuparme si tengo alguna situación en mi próstata? Bueno, la próstata puede generar síntomas y aquí puede ser tanto cáncer como crecimiento. Pero en la cuestión de cáncer, los síntomas que deben de advertirnos o preocuparnos es dolor en la espalda baja, presencia de sangre, cambios en el hábito miccional, que esto quiere decir que haya una mayor frecuencia para orinar, que se corte el chorro, que tenga yo urgencia, que tenga que pujar. Todos estos síntomas sugieren un problema o una alteración en mi próstata. ¿Cuál es el manejo más adecuado para el cáncer de próstata? Bueno, déjame platicarte que en Médica Sur contamos con el sistema más avanzado de cirugía, que es el sistema robótico o Da Vinci, para tratar lo que es el cáncer de próstata. ¿Qué es la plataforma o qué es la cirugía robótica? La cirugía robótica es una continuación de las manos del cirujano en un instrumento que es el robot. El robot lo maneja y lo opera el cirujano en donde le ofrece una mayor precisión. Este es un procedimiento de mínima invasión en donde a través de pequeños orificios se puede llevar a cabo la cirugía para extraer la próstata. ¿Y qué es lo que buscamos con la cirugía de próstata y qué es lo que nos ofrece las ventajas que tiene la plataforma robótica? Cinco cosas principalmente. Una es la precisión en el procedimiento. Dos, buscar la continencia. Tres, control de la función sexual. Cuatro, erradicar el cáncer. Y cinco, que tengamos erradicación completa de la enfermedad. Esos son los cinco objetivos que vamos a buscar con esta cirugía, en donde el robot nos ofrece los mejores resultados, ya que lo que buscamos es un control de la enfermedad. Buscamos una recuperación rápida después de la cirugía. Normalmente el paciente se queda 48 horas hospitalizado. El riesgo de sangrado es menor. La necesidad de analgésicos disminuye. Y lo que más preocupa en los pacientes es la rápida reincorporación a las actividades cotidianas. Si presentas alguno de los síntomas, te invitamos a que acudas a la unidad de urología de Médica Sur, en donde tenemos a los mejores especialistas con la más alta tecnología para poder resolver tus problemas de la próstata. En Médica Sur nos preocupamos por tu salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!